Yo ahora me marcho Porque no sé realmente lo que te sucede Tú no sabes lo que quieres No estás segura de ti Sé que fui muy brusco Llegué un paso muy grande al pretender de ti Soy un poco de cariño Y que mi soledad se invadiera de ti Pero ¿quién se cree? Mi tonto corazón que con orgullo Soñaba que tendría el amor tío Amándome locamente Sé que me pasé Pero fueron estas años Hola que tal somos amigos de la banda Pequeños Musical Y te seguimos invitando para que sigas escuchando la radio ¡Chila!